Vamos a poner un vídeo de la señora Ayuso que directamente ha remitido contra el gran engaño de Sánchez con los independentistas. Vamos a verlo. A la reunión con Puigdemont o la reunión que está manteniendo el presidente con Aragonés y las reuniones que se están reuniendo todas de despachos, yo lo que veo es que no hay nada bueno. Hoy veíamos el dato de cómo la inversión en España se está hundiendo, cómo la credibilidad de nuestro país empieza a alejarse de los inversores y de aquellos que pueden traer nuevas oportunidades y puestos de trabajo. Se cae en toda España. Afortunadamente Madrid es la que más resiste y de hecho sigue siendo una de las comunidades más atractivas de Europa, la más atractiva para invertir. Más de 10.300 millones de inversión ha llegado a Madrid en este año, pero claro, no se puede estar siembra la contra todo el rato. Por eso creo que ojalá se tratara esto y los problemas reales que tienen todos los españoles. Pues ahí tenemos. Señor Dalmau, lógicamente Sánchez es un trilero, Sánchez está con ese juego con los independentistas para estar dos minutos más en Moncloa y lógicamente lo de hoy es una más de esas reuniones vomitivas donde vemos a un presidente de gobierno de rodillas ante unos delincuentes que han dado un golpe de Estado. Bueno, eso es evidente. Han sido condenados y en este momento se está hablando de la amnistía. La amnistía, que siempre lo decimos, luego lo expresaré en todos sus términos, que va contra nuestra Constitución Española, va contra nuestro Código Penal, va contra la normativa de la justicia de la Comunidad Europea y va incluso... Vamos a la reunión. Pero lo que no puede el señor Sánchez es desmaquillar, repito, desmaquillar las cifras reales que tenemos en este momento sobre la mesa. En este momento sobre la mesa la deuda pública que en este momento existe del Estado es de 1,58 billones, repito, billones de burro de Sánchez, de billones de euros. Y está subiendo la deuda diciendo que va a condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas, cuestión que ahora entraré. Segundo, las comunidades autónomas en este momento están debiendo directamente, repito directamente, porque indirectamente también deben una determinada cantidad, 240.000 millones. Repito la cifra, 240.000 millones. Señor Sánchez, señor Sánchez, ¿usted qué parte de los 240.000 millones nos va a hacer pagar al resto de los españoles? Entonces, es que nos va a decir la cifra, repito, nuestras comunidades autónomas, de las cuales Madrid es la que menos, deben 240.000 millones directamente a las arcas del Estado. Y repito, la deuda pública, repito, señor Sánchez, por eso no se sujeta bajo ningún concepto sus cifras, sus mentiras y su vergüenza que tiene a pleitear directamente y arrodillarse directamente con los que quieren romper España. La deuda pública en este momento en España es del 113%. Usted no puede regalar más dinero porque estamos en la quiebra. Repito, estamos en la quiebra.